Yo creo que lo mejor ha sido la capacidad de recuperar la ciudad de una forma muy rápida, muy intensa y muy positiva de la crisis del COVID y creo que lo peor ha sido la pandemia, la gestión de la pandemia, sin duda. Yo lo primero que haré será ir al colegio de mi sobrina a explicar a su clase cómo va a ser la Barcelona en el 2030 después de que yo haya sido alcalde. Y la primera medida que ya he explicado será convocar a todas las empresas concesionarias de la limpieza de Barcelona para hacer un plan de choque, para poner orden en el tema de la limpieza de la ciudad. Me parece suficiente y necesaria para contener la subida de precios del alquiler, que en el caso de la ciudad de Barcelona ha sido exponencial en los últimos meses y años, pero lo que de verdad va a cambiar el mercado de vivienda asequible en Barcelona es generar más oferta. Nosotros tenemos un plan de construcción en nuevo planeamiento en la ciudad de hasta 25.000 nuevos pisos en los próximos ocho años en las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad, en el 22 Arroba Norte, en la Sagrera y en Zona Franca, y propiciar también, evidentemente, que la iniciativa privada y que la promoción privada funcione también en la ciudad, hasta llegar a las 40.000 unidades. Es decir, la ley permite topar los precios, evitar que suban y que haya escalada de precios, permite dar seguridad jurídica para que los pequeños propietarios, personas físicas, tengan garantías de poner sus pisos en el mercado con beneficios fiscales y se generan figuras jurídicas que pueden favorecer la promoción y la gestión de un parque de viviendas de alquiler protegido y asequible, imprescindible si queremos que los jóvenes no se vayan de las grandes ciudades, de Barcelona, de Madrid también, por lo que he visto en los datos, porque en estos momentos tenemos un problema grave, no solo de acceso a la vivienda, empezamos a tener un problema de demografía en las ciudades, porque las ciudades envejecen y la población activa joven emigra de la ciudad con todo lo que supone de impacto sobre los servicios públicos, sobre la generación de riqueza, etc. Es decir, no solo es un problema de acceso a la vivienda, es un problema de demografía en las ciudades en estos momentos. En general, todas las ideologías, vamos a llamar populistas, que solucionaban con problemas simples, cuestiones muy complejas, se ha demostrado con los años que no resuelven los problemas de fondo. Cuando hablamos de que se acaba el ciclo del 15M, lo que estamos diciendo es que un movimiento, una opción política, que tuvo una buena capacidad de diagnosticar un problema, y la vivienda lo era, y de denunciar una situación injusta, luego le ha costado mucho dar una respuesta desde la política pública para resolver esos problemas. Y en el ámbito de la vivienda yo creo que eso es especialmente significativo. En Barcelona hemos acabado haciendo lo mismo que se hacía en la etapa socialista, que era construir vivienda, hacer promociones de vivienda pública y dejar otras experiencias muy interesantes, pero muy minoritarias, que no resuelven el problema a escala. El objetivo tiene que ser llegar a la clase media trabajadora, sobre todo los menores de 35 años, evidentemente hay que trabajar con los vulnerables, pero una auténtica política de vivienda tiene que ser de construcción, de nueva construcción, y pensando en la clase media trabajadora de menos de 35, y no solo en algunos colectivos. Algunas propuestas o planteamientos que se hicieron hace 8 o 10 años, cuando se denunciaba el problema de la vivienda, se ha demostrado que las fórmulas, que la respuesta final ha sido una respuesta socialdemócrata, que consiste en hacer políticas públicas, en intervenir, regular el mercado, en colaborar con la parte privada, con las promotoras privadas también, para hacer lo posible, como se ha hecho a nivel metropolitano con el Metrópolis Barcelona. En fin, ha habido una rectificación de facto en muchos de los planteamientos que se tenían para empezar a dar respuestas y soluciones, de lo cual me congratulo.